Ven, batido, sufrir la pasión de encontrarme contigo Ven el amor, después de la tormenta Saberé cómo se jugar con las huesas Estupar en un arco, una cofeta fresca Dar en el mar, bailar de vertena De pescarme en la frente, en una fuente Pedirme un favor, amén, pa'liente Ven, ven, me doy la cabeza Encontrar la sonrisa y se termina en ella Hacer la compra, encontrar la botella Hacer una alfabezas, una alfabezas, una alfabezas Y al llegar, trenes, la coloría de nines Ven, 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 me doy los que me quema en el bolsillo Bajar riñones, comer macarrones Aprender en este estado, en unidad de uniones Mirar a mi cotidudo, soy mi muestra una serie En lugar a mi cartiro, en mi piel, en el punto de lo he Pedirme un calendario, pisar el escenario Volar con tu barrio, escondido en un armario Subir tu salario, emocionar a sal, campanario Si, soy un solidario, cumplido en un calendario Vengo vocabulario, soy un robot Hoy sonrío, sonrío, cuando llora Hoy río, siento llorar Sonrío, cuando llorar Hoy río, cuando llora Hoy río, cuando llora Sonrío, cuando llora Hoy río, cuando llora Hey chicos, hay sorpresas de colores en las cimas de los montes Millones de setas perdidas en los bosques Con mi nombre escrito y escribiendo ¡De la fe! ¡Dale sentido a mi existencia! ¡Todas las sorpetas de la muerte! ¡Miren las sorpetas de la muerte! ¡Todas las sorpetas de la muerte! ¡Miren las sorpetas de la muerte! ¡Todas las sorpetas de la muerte! ¡Miren las sorpetas de la muerte! ¡Todas las sorpetas de la muerte! ¡Miren las sorpetas de la muerte! ¡Todas las sorpetas de la muerte! ¡Gracias!